Había bronca con el árbitro en los cuartos de final de la Liga Club España Pues se enfrentaban Barrios FC contra Viveros Jazmín en un duelo que sería del todo por el todo Ninguna de las 12 escuadras quería perder, pues la victoria los dejaba a un solo paso de llegar a la gran final Ya los dos equipos se encontraban en el terreno de juego La tripleta arbitral se iba a posicionarse para que de esta manera comenzara la gran fiesta de los cuartos de final Los primeros en generar una jugada interesante son los de Barrios FC con un tiro libre a favor Abel se acomoda para disparar, el árbitro silba y el servicio con la buena Intentan peinarla pero llegaba a manos del arquero Barrios de nuevo con un tiro libre, ahora la estrategia es directo al arco Pero el guardameta estaba bien posicionado y no causado peligro A estos muchachos les encanta atacar a balón parado Se entra a segundo palo pero el cancerbero se estira e impedea la trayectoria del balón Los primeros FC proponen un juego adelantado La recepción es buena y se mueve por su carril El recorte y el chanclazo que es bloqueado El portero con la mano lograba mandarlo a tiro de esquina Los azules con el cuarto tiro libre Nuevamente intenta el disparo directo a puerta Pero este arquero no se la se va a dejar tan fácil Alexis quiere probar suerte Ahora manda un centro al área chica Y llega a mantener el punterazo Pero no iba con dirección Los azules con una mala salida Y viveros robaba la esférica Adelantan al hueco Joel sacando la pelota en juego peligroso La intenta desde ahí Pero a no buena Si le vas a pegar así Mejor bájate a defender Primera jugada que no es un tire libre para Barrios Saque de manos que rechazan con la cabeza El balón a tierra de nadie Y todos van a buscarla Cabezazo que favorece a los franceses Pelota adelantada Pero ya no podían llegar a rematar Pues el arquero de Jazmín Achicaba bastante bien Ahora los del Arsenal La mueven de manos La recibe bien Pero le da un mal toque el balón Barrios apodera de la pelota Pero el juez de línea Marcaba una infracción Y la porra Exige un cartón preventivo Pues no los dejaban jugar Barrios intenta hacer la ofensiva Pero no pueden manejar la pelota Y pierden el balón Viveros Jazmín Tampoco la controla bien Y regresa para los azules Julián la adelanta por el extremo Pero el abanderado Marcaría una posición adelantada Y la jugada Ya no contaba Saque de manos de los ingleses La defensa no puede cancelar el paso Fernando recibe incómodo Pero de esta manera Lograba añadir El primer tanto al marcador Juan intentando armar el juego Pelota que recibe Julián Se quita la marca Y el cañonazo Que es atajado por el guardamete rival Pero Busker por el remate Intenta quitarse la presión Y manda un centro Que el sanguero bloqueaba Tiro de esquina Y el servicio va largo Cabezazo a portería Pero le faltaba más precisión En la definición Los de Francia Se complicaban en buscar la salida Pues la presión de los artilleros Era buena El abanderado Marcaría una infracción A favor de los rojiblancos Y la porra Ya le reclamaba al colegiado Raúl es quien va a cobrar la infracción Derechazo que va al área grande Pero es rechazado por el francés Los gunners desde el fondo Buscaban el cañonazo Pero se iba por un costado del arco Tiro libre a favor de Barrios Otra vez el zapatazo es directo Y esto ya parecía escuela Para el cancerbero de viveros Sin más acciones por ver Arrancamos con los últimos 40 minutos del encuentro Saque de manos a favor de los rojos Y comienzan a tejer la jugada Centro ofensivo Y nadie puede tocar el balón Perdiendo esta oportunidad Los de la ventaja Cosiendo el juego No les pueden quitar la pelota Y adelantan buscando el ataque Pero no se entienden en la ofensiva Regalándoles Federica O él desde su carril Mejor la sede con Diego Este se anima y manda el zapatazo al área Una serie de cabezazos Y Alan de volea la intenta Pero se iba con demasiado poder Ese disparo Saque de manos de Barrios FC Pero no es preciso Y el chanclazo era de los rojiblancos Y pasaba por un costado De la escudra rival Nuevamente la mueven de manos Raúl comienza a tejer el juego Y quieren buscar la ofensiva Pero los de la desventaja Impedían el acceso Diego hacía una clara infracción Y el árbitro estaba atento Detiene el juego Pero el jugador de los Gunners Era creador de una tarjeta amarilla Por haber cometido dicha acción La porra comenzaba a decir Que ese jugador ya estaba amonestado Para que posteriormente El bandera afirmara Dicho comentario Mamá Venga barrios Venga barrios Venga Aventura Barro se viene a cobrar la infracción anterior, zapatazo a puerta y el guardameta se volvió a estirar para negarles el gol por centésima ocasión. Ahora los de viveros jazmín con un tiro libre, el balón que recorre hasta zona rival, la saga rechaza de cabeza, la finta rugiblanca la intentan de tijera, pero era juego peligroso y el árbitro detenía la jugada. Los de la desventaja buscaban empatar el marcador, la pisa, cambia de perfil, la juega con Julián, quien da el cañonazo directo a donde estaba el guardameta. Tiro de esquina que no va con peligro, el guardameta sacaba en corto con su lateral, pero los nervios del tiempo le ganaban y no podía controlar el balón. Pelota aérea que controla preciso el de viveros, alana velocidad, hace el recorte, busca a su compañero, Rodríguez la recepciona, se quiere quitar la marca y el trae a su puerta. Viveros jazmín añadió en el segundo tanto que liquidaba el encuentro. Barrio CFC buscando el de la honra, la presión rival no se hace notar y los dejaban jugar. Dani se adelanta, derechazo bloqueado por la defensa, el cancerbero sin presión con la redonda, busca algún compañero y el despeje va largo. Nadie la puede cabecear, el esférico llega a los azules, pero el árbitro ya no daba más tiempo y viveros jazmín llegaba a la semifinal con esta victoria.